Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? El día de hoy, como veis en el título, vamos a ver el review de un juego que se llama Wings Studio Es para PC y Mac y bueno, es un producto oficial bastante antiguo Y la verdad es que tengo poco conocimiento de este producto Pero bueno, el día de hoy lo vamos a descubrir juntos Pero antes de comenzar le quería dar las gracias a nuestro seguidor y amigo Jordan por regalármelo La verdad que es un producto, yo creo que bastante único Y la verdad que es una gran aportación para mi colección Muchísimas gracias Jordan, ahora sí que sí, vamos a comenzar con el review Bueno, vamos a ver primero cómo es la caja, el producto, ¿no? En sí, físicamente, luego ya pasaremos a jugar este juego Y bueno, como veis en la portada tenemos el logo Wings, el antiguo que era verde Y debajo pone Wings Studio, este juego está disponible aquí en la caja Para PC y Mac, dice que es para mayores de 8 años También vemos que están las 6 Wings con el Magic Wings La verdad que, bueno, me gusta mucho que salgan aquí las Wings Es como que traen muchos recuerdos Abajo vemos una niña que está jugando este juego Y bueno, pues por lo que veo debe ser un juego de vestir a una Wings, ¿no? Eso es lo que me da la sensación, vemos que es de Smoby Interactive Y le damos la vuelta y vemos otra vez el logo Wings, Wings Studio Con las 3 Wings, 3 capturas de pantalla del juego Y bueno, veo que se podrá colorear Vestir a la Wings y luego como, ¿qué? Posar en un fondo y hacerle fotos o algo así Bueno, esto lo descubriremos cuando juguemos al juego Y ya veis que aquí atrás la descripción del juego está en francés, inglés, alemán y holandés Creo Dice requerimientos mínimos del sistema Bueno, bueno Claro, no os he dicho todavía de que este juego es del 2006 Realmente tiene bastantes años Y claro, ahora viendo los requerimientos del sistema Veo que este juego es para Windows 98, 2000 o XP Así que bueno, no sé qué tal No sé si funcionará el juego, ¿no? Porque ahora pues no tengo un ordenador de esta época, ¿no? Esperemos que este juego sea compatible Vamos a abrir la caja Y por la parte interior de la caja Vemos un póster aquí un poco publicitario Para descubrir otros productos que ellos tenían en esta época, en 2006 Y vemos por aquí que tenían una tableta gráfica Una cámara digital Una videocámara digital Una webcam USB Un ratón óptico mini Pero todo está decorado con las Wings Bueno, pues la verdad es que es sorprendente Que tuvieran tantísimos productos Ahora sí, ¿qué os parece si, bueno, probamos el juego, ¿no? Que para eso estamos Así que bueno, voy a meter el disco en el ordenador Y bueno, vamos a probar este juego A ver qué tal Y bueno chicos, pues así es como se ve el juego Nada más meterlo en el ordenador Yo estoy usando Windows Y bueno, pues veis que tenemos a las 6 Wings Bloom, Flora, Estela Musa, Tecna, Laila o Aisha Unos corazones Wings Studio Y vemos que en este caso el logo Wings está en rosa Antes lo veíamos en la caja en verde, ¿verdad? Ahora lo vemos en rosa Pone el nuevo modelo con Bloom Salir Créditos Es Mobi Interactive del 2006 Y también los créditos a Rainbow del 2006 también Bueno Pues así es como luce el juego La verdad es que luce bastante bien, ¿verdad? Me gusta, me gusta Vamos a empezar a jugar Bueno, si queréis ver los créditos Os los pongo aquí Rápidamente Le hacéis Paráis el vídeo si queréis leerlo Por si os da curiosidad, ¿no? Pues quién ha hecho este juego Y bueno, vamos a empezar Nuevo modelo, Bloom Pues, hombre Nos sale aquí en miniatura Bloom Pues sí, venga Vamos a hacer a Bloom Yo qué sé ¡Ay, lo madre! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Dios mío Totalmente inesperado ¿Qué es? Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué le pasa en la cara? ¿En el pelo? Pero Que es todo Estas proyecciones Madre mía Pero la verdad Que es perturbadora La cara Es Es Hola Es que parece Como si se hubiera Desmontado El 3D Es que La verdad Es que estoy pensando Dios mío No sé si reírme O O quedarme perturbada Por esos ojos Ahí Con el globo ocular Es súper creepy Es súper Da miedo ¡Ay, Dios mío! Que le podemos acercar la cara Dios mío Dios mío Qué horror Bueno, esto es lo que pasa Cuando un juego No es compatible Con Pues Pues porque es muy antiguo ¿No? Me imagino Bueno No sé Igualmente Voy a intentar Ver el juego Pues como Como es No No sé La verdad Es que no me esperaba Esto para nada Pero bueno Podríamos elegir Aquí lo que es El Yo creo que es El tono de piel Claro Aquí no se va a ver Muy bien Porque está la pobre Desfigurada Pero Podríamos elegir El tono de piel Vemos que Tenemos 6 tonos De piel Yo creo que es Como uno Por cada Wings ¿No? Porque este Sí Yo creo que sí Este es como Laila Flora Y bueno Las demás ¿No? Podemos elegir El pelo El pelo Bueno Ya podríamos cambiar El color del pelo ¿Y esto qué es? Creo que son Los detalles Del pelo Pues la corona ¿No? O otros accesorios Que tuvieran En el pelo Es que aquí se ve También mal En esta zona A ver ¿Qué más pelos tenemos? Ya ¿Hay diferencia Entre este Y el anterior? A ver Un poco Parece ¿Qué es esto? ¿Qué peinado es este? Ay Este debería De ser el de Estela O no Otro Dios mío Qué desastre Bueno Ese es el de Musa Este creo que se ve bien ¿No? A ver Es que Está como cortado Aquí arriba No la puedo ver Bien Al que se puede girar Mira la que se puede girar Ay Dios mío La boca Está como Total Los dientes Bueno 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 Yo creo que alguien No va a dormir hoy Por ver este vídeo Bueno Aquí tenemos la Musa ¿Vale? Tiene unos accesorios Así en azul Claro Que yo creo que Sí Se le puede cambiar El color Con esta barra De aquí abajo Este es el pelo De Yo diría que es El de Estela Entonces creo que El otro Que no había mucho cambio Creo que era Laila El de Tecna Bueno Dios mío Es que es perturbador Esto El pelo Este ya es el de Bloom ¿No? O Flora No sé Está tan desfigurado Que no se aprecia Muy bien Y aquí ya los ojos Dios mío Los ojos Dios mío ¿Qué es esto? Es que mira los dientes Mira los dientes Parecen dos rectángulos Ahí Arqueados Bueno Que le podemos cambiar El color de los ojos Ojos rojos Así como Terminator O verdes Flora 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 Por favor Bloom Algo más así Azul claro Voy a poner Verde No sé Y diferentes formas De ojos Así más cerrado Más grande Aquí no se ve La forma de los ojos ¿No? Porque se le ve Directamente Solo El globo ocular Pero Nos lo imaginamos ¿Vale? Dios mío Este juego Seguramente Si lo pruebas Este juego En un ordenador Viejito Pues que tenga El Windows 98 2000 O XP Seguramente funcione Perfectamente ¿Vale? Pero yo tengo El Windows 10 Y bueno Pues ya se ve Que no es compatible En absoluto Y aquí podemos Pintarle la sombra De ojos Que aquí no se ve Pero le podemos Pintar así a mano Por diferentes colores ¿No? Parece ser En plan Haces tu sombra De ojos Customizada ¿No? Los labios Lo mismo A ver No Yo quiero este color Rosa Ah Pero es que puedes Elegir la intensidad El color En plan Más claro Más oscuro Que bueno A ver La verdad que no está mal Quiero decir Esto a cualquier niño Le entretiene ¿No? O al menos Un niño que le guste Estas cosas Tenemos unos labios finos Más gorditos Más gorditos Aún Y pero como no tiene labios Solo tiene dientes Pues no No se ve Vamos a pasar Con la ropa Y bueno Aquí tenemos El modelito Que tenía ella Puesto A ver Que más ropa Hay Esto parece ropa De flora De Laila De musa Madre mía Estos rayos Que le salen Pobrecilla Esto Esto que es Parece un Parece un sujetador Esto parece No se Otra ropa ¿No? De tecna Y otra vez Lo mismo Y en pantalones Pero bueno Por cierto Este modelo 3D Parece que es El que usaron En O al menos Ah no No es igual Estaba pensando yo En PC Wings Pero no No es igual No es el mismo Pero bueno Se le parece un poco Esta es la Falda de flora Estos pantalones Pues no se Así Así No caigo Parecen inventados Esto es la falda De Laila Dios mío Está un poco Desfigurada Los pantalones De musa Pantalones Estos no son Los de Bloom Una falda Cualquiera Parece ¿Y esto qué es? Esto creo que son Los pantalones De tecna ¿No? Dios mío Dios mío Unos pantaloncitos Y los que tenía ya Ella antes Hola Los pies Y las zapatillas Dios mío Está todo fuera de sitio Vale Zapatos Con estrellitas Tacones De Laila De Bloom Creo Dios mío Y podemos hacer Podemos A ver ¡Hala! O sea tenemos aquí Lo que es ¡Hala! ¡Hala! Bueno pues lo que es Básicamente el modelo 3D Pero aplastado Así en 2D ¿No? Y aquí le podemos Pintar Cosas ¡Hala! A ver Se puede ver ahí ¿Eh? No sé si lo veis Porque se ve un poco claro Pero mira ¡Pum! Le pongo una línea Y se ve en el modelo La pone uno en la manga Y se ve ¡Eh! Esto está chulo La verdad O sea Si se viera todo muy bien Pues Pues mejor aún ¿No? Pero Eh pues está interesante Que puedas pintar algo ¿Verdad? A ver Voy a unir este punto Con ese otro Y La razón es un poco complicado Eh pues No está mal No estoy haciendo aquí Nada artístico Pero Pues ahí Bueno ahí ya veis Que se podría Como hacer Lo que tú quisieras En la ropa Personalizarla un poco Lo mismo con los zapatos Bueno 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 Ah y cambiar las texturas Oh Bueno Bueno De cebra Bueno no está mal Accesorios Ay que pobre Ha quedado como un cuadro Tenemos unos cascos Gafas Pendientes Que cara Eh un collar Ah que hay varias opciones A ver Diferentes cascos Tenemos Y gafas también Bueno Y pendientes Y el collar Era de flora Pero estas son versiones Como pintadas Sin más Ah bueno Eh Parecen los collares De la amistad Temporada 5 Pero esto es Muchísimo tiempo antes Bueno Pulseras Aquí estoy mirando Por si hay alguna pulsera Así De las wings Pero bueno Creo que Muchas son inventadas Esto que es Otra pulsera Ah no Son anillos Madre mía No se ve nada La verdad Y esto Que son Pulseras Anillos No se Pero mira La he puesto Toda Ahí Con todos los accesorios Como si estuviera En navidad Con todo Encima Madre mía Dios mío Parecen dos personas El pelo Y el cuerpo Por otro lado Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Aquí podemos ponerle Diferentes rasgos faciales En plan Pues contenta Eh Como Oh Sorpresa O Como enfadada No se le ve Pero podemos cambiar El fondo Este es alfea Me salta uno Si Hola Esto Es magix Que bueno Eh Porque se pasan Los fondos Bueno Hola Se pasan dos fondos Así sin querer No se porque Bueno Es verdad Es verdad que el juego Tiene una calidad Un poco baja Pero bueno Es que hablamos De otra época Vale Y que es esto Que es esto No se que es esto Como para guardar Tu diseño Como pone como una carpeta No Esto ¿Eh? Esto es para colorear ¿No? A ver Un flyer Vamos a hacer nuestro flyer De la Wings Rara esta Ala ¿Y esto cómo Cómo va esto? Ah que puedes aquí Cambiar las letras ¿No? Poner lo que tú quieras Aquí pone una foto No se cual Esta Ah Puedes poner aquí O sea Todo lo que vayas tú creando Puedes hacerte como tu propio collage ¿No? Eh Pues bueno Está guay No se Está bien Imprimir Guardar el ordenador Uh Que ruidillo Pero no funciona Lo de guardar ¿Eh? Ya veo que no La cámara Ah Ahora lo de antes Bueno 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 Vale Y pintar ¿Vale? ¿Qué hay para pintar? ¿Esto de Bloom? Flora Laila Musa Estela Tecna Ah no Que me he pasado un montón Vale Perdón Ya os voy a enseñar lo que hay Pues para que No pues veáis Todo lo que tiene aquí De dibujitos Para pintar Bueno No está mal Hay poses Para pintar Que no son tan Conocidas Bueno Pues ya está Yo Dios mío Que 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 raro ¿No? Modelos Aquí está lo que hemos hecho ¿No? La Bloom O nuevos modelos También A ver ¿Le doy nuevos modelos? Vale Simplemente Volver a empezar Bueno chicos y chicas Hasta aquí el review Del día de hoy Espero que seáis divertido Que seáis reído conmigo La verdad es que Bloom Por tema de incompatibilidad ¿No? Con los nuevos ordenadores Porque es un juego Muy antiguo La verdad es que tenía Un aspecto un tanto Curioso Pero bueno chicos Espero que hayáis tenido Aquí un ratito Agradable Y decirme en comentarios A ver si vosotros Tenéis ese juego Si lo conocíais Y esas cosas Bueno Nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Hasta luego